... del emprendedor de Villarreal, Marcelino Marcia Toral, cuando queráis preguntas para mí. Buenas, Mister. ¿Cómo se siente ahora al general Madrid? Bueno, nos sentimos bien, sobre todo porque hemos sumado tres puntos. Suman igual estos que me gustaría haber sumado contra el Eibar o contra el Celta. Y bueno, en el partido más complicado que habíamos tenido aquí en nuestro campo, pues se han dado una serie de circunstancias para ganar. Es el mejor primer tiempo, yo creo, que hemos hecho esta temporada. Y luego, pues, un segundo tiempo donde hemos tenido cierta fortuna, que otras veces hemos estado bastante, bastante escasitos. Buenas noches, Mister. ¿Cómo ha visto a Eric Ballín en el lateral derecho? ¿Es una opción que se puede volver a repetir? Sí. Tenemos la baja de Mario. Creemos que pronto se recuperará. Había jugado Ruka, que también había tenido una lesión, y jugó el pasado jueves. Y bueno, considerábamos que era una opción para el lateral derecho, dada la velocidad que tiene y también que es un jugador que nos podría ayudar mucho en el juego aéreo. Y bueno, creo que ha cumplido a satisfacción. Es una pena esta lesión que ha tenido, que veremos cuál es el diagnóstico y la evolución, y a ver si se queda en un pequeño susto. Buenas noches, entrenador. Bueno, yo creo que hemos jugado un primer tiempo muy bueno, donde creo que hemos, cuando tuvimos el balón, les hemos generado muchos problemas al Madrid. Tanto cuando lo recuperábamos, cuando lo iniciábamos por el suelo. No cabe ninguna duda que, bueno, pues el gol siempre te da una autoestima, una confianza mayor. Y creo que en ese primer tiempo hemos sido superiores, hemos tenido cuatro ocasiones de gol. Solamente le metimos una, con lo que preveíamos un segundo tiempo de muchísima dificultad. Porque el Madrid es un gran equipo y porque nosotros también, aparte del primer tiempo que habíamos hecho, pues acusábamos o podríamos acusar con el transcurso de los minutos un cansancio debido al partido del jueves, donde varios jugadores repetían. Y luego en el segundo tiempo el Madrid creo que ha empezado muy bien, muy bien. Nos han cerrado, ha tenido sus ocasiones, no ha tenido suerte, como creo que en otros partidos esta misma temporada le sucedió. Y al final, pues bueno, hemos ganado nosotros. Yo creo que ha habido un tiempo para caer el equipo y quizás, quizás por merecimientos, pues a lo mejor lo más justo hubiera sido el empate. Pero bueno, para ganar Madrid siempre tienes que estar muy bien. Creo que nosotros hemos hecho un extraordinario, un extraordinario partido. Y hay que dar las gracias a estos jugadores que se han vaciado y además han jugado muy, muy, muy bien al fútbol, creo yo. Cuando teníamos el gran y cuando no lo teníamos, pero también hay que tener un componente de fortuna. Y hoy, pues, el Madrid creo que ha tenido tres, cuatro ocasiones bastante claras en el segundo tiempo. No ha acercado y nosotros hemos acercado en una de las que hemos tenido. Y al final, pues, el que ha cierta gana. Y hoy creo que hemos estado, pues, nosotros con un poco más de cierta y fortuna que la vez. Marcelino, el hándicam de tener solo dos delanteros marca mucho, sobre todo los últimos 15-20 minutos cuando no se puede refrescar el equipo en ataque. Me imagino que esa es una asignatura pendiente de la recuperación de los valores lesionados, ¿no? Nosotros creo que tiene muchísimo mérito lo que hemos hecho hasta ahora. A veces no se nos da, pero creo que lo tenemos. Sumar 27 puntos que llevamos ahora en la tabla con toda la cantidad de problemas que hemos tenido, creo que tiene un grandísimo valor. Y como tú bien dices, o bueno, o yo estoy muy, muy de acuerdo contigo, no tener delanteros nos priva del segundo tiempo tener opciones cuando ellos se cansan de poder tener contraataque o ataque. Además, estos dos delanteros, pues, estuvieron jugando repetidamente, casi repetidamente, domingo, jueves, domingo, jueves. Y ahí Cedric, Bacambú, además, muchos partidos con molestias. Lo que todo se va acumulando y a medida que pasan los minutos se deja sentir. No cabe ninguna duda que nosotros en el segundo tiempo nos faltaban piernas para ser capaces del rival. Que además, el Real Madrid estaba con mucha gente, acumulando mucha gente en ataques y hubiéramos tenido, pues, dos delanteros para poder suplir y con un gran de refresco. Yo creo que hubiéramos generado más opciones de gol al Real Madrid en el segundo tiempo. Marcelino, ¿cree que el gol tiene un valor añadido para Roberto Soldado? Que a pesar de las grandes actuaciones se le veía con la mitad pagada de Caragol. Bueno, no cabe ninguna duda que los delanteros pueden jugar muy bien, que creo que Roberto lo está haciendo muy bien. Pero puede decirle al entrenador que está súper satisfecho con su labor, que lo está. Pero ellos tienen una necesidad de gol. Y el gol es lo que les aumenta ese grado de confianza cara a la portería rival. Vale. Míster Gómez es lo más difícil de ahí en el fútbol. Y hasta los grandes futbolistas, pues, no todas las oportunidades que tienen. Ni siquiera el 50% son capaces de meter. Buenas noches, míster. ¿Se podría decir que el Real Madrid se crece ante estos equipos grandes? Y la segunda, ¿qué te parece la actitud de la afición? Bueno, a ver. Después de esta victoria, con la que estamos muy contentos, hay una situación que me preocupa. Y es que, si somos capaces de competir a este nivel contra el Real Madrid, o como lo hemos hecho contra el Atlético de Madrid, Sevilla, y Atlético de Bilbao, tenemos que ser conscientes de que todos y cada uno de los partidos, nosotros, nosotros, el diable A, necesita competir a este nivel de esfuerzo, de intensidad y de solidaridad. Y hubo partidos que estuvimos por debajo de este nivel de hoy, y de esos partidos que acabo de comentar, y otros bastante por debajo. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Por otra parte, la respuesta de la afición ha sido maravillosa, pero es que este año, yo creo que viene siendo así. Yo le doy más valor, de verdad lo digo, a la afición, el comportamiento que tuvo el otro día con nosotros contra el Rayo. Que íbamos perdiendo, jugando contra el Rayo, y nos siguió animando, y nos saupó, y nos ayudó a ganar. Entonces, no tengo nada más que palabras de agradecimiento, y que creo que, además, ojalá, y les pediría que siguiera así, que sigan así, porque estos jugadores, muchos de ellos jóvenes, necesitan el aliento de su afición para seguir haciéndonos fuertes aquí en nuestra parte. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, gracias.